Yo quiero hacer un comentario y algunas reflexiones sobre el tema económico, económico. Ustedes saben cómo estaba la economía venezolana, de dónde venimos sacando nosotros de una fosa la economía venezolana. Y la economía es vital para un país, es como la savia de una planta, es como la sangre que circula por el cuerpo humano. El crecimiento económico para el desarrollo económico y social es fundamental. Al respecto, hoy tenemos una muy buena noticia. Esta mañana, el presidente del Banco Central, el doctor Merente, y nuestro ministro de Economía y Finanza, el doctor Jordani, aquí con nosotros, y estaba también el presidente del Instituto Nacional de Estadística, Elías y Uri, y dieron una rueda de prensa. Ahora, como yo sé que la mayor parte de los medios de comunicación privados, lamentablemente, tratan estas buenas noticias, que son buenas noticias para todos, para ellos también, sin embargo, tratan de minimizarlas. Tratan de, como decimos en criollo, ningunearlas. Como que no hubiera ocurrido, pues. Y esa es una de las, yo creo que de las perversiones más grandes que hoy vivimos en Venezuela, y en buena parte del mundo, embajador. Es decir, los grandes medios de comunicación, monopolizados por sectores muy poderosos en lo económico, tratan de voltear la realidad, de invertirla, pues. De forma tal que a nosotros, los demócratas, terminan diciéndonos dictadores, pues. Dictadores. Y eso lo repiten tanto por el mundo que hay gente que cree que es verdad, que Chávez es un dictador. Y hay verdaderos tiranos y dictadores que terminan siendo grandes demócratas. El mundo al revés, dice Eduardo Galeano. ¿Ve? Y así pasa con la economía también. Entonces, fíjense, es muy positivo para Venezuela, para todos los que aquí vivimos, que somos, según el último censo, casi 29 millones de habitantes, ¿verdad? Casi 29 millones de habitantes. Esta escalera la hicieron aquí para que uno pueda bajar, ¿no? O subir. Ajá. Pero ya va, ya va, ya va, pero ya va. Ajá. Por aquí uno puede bajar. Entonces, ya va, ya va. Fíjate. La economía. ¿Estás tomando nota? Ajá. Tú estás tomando fotos en vez de tomar nota. Ajá. Pongan cuidado, pues. Pon cuidado. Pon cuidado. Ya va, fíjate. Ya va. Ya va. Ve que si yo me acerco, entonces empieza todo, empieza el remolino, ¿ve? Ya va, ya va. Ajá. Lo mismo pasa por ahí, embajador. Algunos, algunos críticos dicen que ya yo no puedo caminar porque no camino calles. En verdad a mí nunca me han dejado caminar 100 metros. No, no me dejan caminar. No me dejan caminar. A menos que sea madrugada y yo aparezca solito en una calle por ahí. Lo he hecho, lo he hecho. Pero fíjense, la economía, la economía, la economía. Ustedes saben de economía, ¿verdad? Bueno. El crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional. Saben ustedes, sabemos todos lo que es el Producto Interno Bruto Nacional, ¿verdad? Bueno, es todo lo que un país produce medido a precios constantes. Se mide por trimestres, por semestres, por supuesto, y anualmente. Y se compara con el trimestre similar del año anterior. Es decir, el crecimiento de la economía venezolana en el segundo trimestre de 2012, correspondiente entonces a los meses de abril, mayo y junio, fue de, después de un estudio minucioso que hace un grupo de, un ejército de venezolanas y venezolanos, de expertos en esta materia, con mucha experiencia en el Banco Central de Venezuela, fue de 5.4. 5.4. 5.4 por ciento. Ese es un por ciento. Ahora, el crecimiento del primer trimestre, enero, febrero y marzo, fue de 5.8. Esto se promedia y nos da el crecimiento del primer semestre. 5.6. 5.6 por ciento. Esa es la cifra, ¿verdad, doctor Jordani? Cualquier desliz que yo cometa, doctor Jordani, usted tiene el micrófono ahí. 5.6 por ciento. Jorge, ¿tú tienes alguna referencia? ¿Cuál ha sido el crecimiento de la economía de los Estados Unidos, por ejemplo, en este año, lo que va de año? ¿Tienen algunos datos ustedes? ¿O han sido publicados? Sí, cómo no, presidente. La economía norteamericana ha venido creciendo en los últimos trimestres a un promedio entre 1 y 1.5, menos de 2 por ciento. Por ahí anda, ¿verdad? Entre 1 y 1.5. Bilbao, ¿y en Europa? ¿Tú qué te la pasas por el mundo? Ahí está Luis, por favor, él es un estudioso de todo. ¿Cómo está en Europa este semestre? Menos 0,2. Menos. Negativo. Y esa es, que me perdonen los hermanos árabes, la comparación no es buena, pero es un dicho público muy entre nosotros, la meca del capitalismo. Ese es supuestamente el ejemplo a seguir, pues. United States of America. America. ¿Sí? El modelo, o cómo se llama el, ¿cómo se llama embajador? Usted que habla inglés, el sueño americano, el American Dream, embajador de Brasil. Gracias, a Marconde, por estar aquí. El American Dream, el sueño americano. O el estado de bienestar en Europa, eso se vino abajo, se vino abajo y nadie sabe por dónde es la salida ahora, nadie. Bueno, nosotros sí creemos saber, creemos con mucha modestia por dónde pudiera ser la salida para esos pueblos. Cuando dejen de gobernar en muchos de esos países, las oligarquías, los grandes capitalistas, que son los que gobiernan en verdad. Y que se abran a una verdadera democracia, como aquí lo hemos hecho en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador y en toda esta parte del mundo. Están haciendo un nuevo mundo aquí, en nuestro continente, en Mercosur, en el alba. Aquí en Venezuela, por supuesto. Pero esto es bueno, no es que uno se alegre de esto, no, no. Solo que es bueno saber. Se durmió la niña. ¿Y qué edad tiene esa niña? Tiene como dos meses. Cinco meses se durmió, que Dios la bendiga. Y este cachetón que está aquí, está bien despierto ahí. Y otra niña por allá, Dios te bendiga. ¿Cómo fue que dijo José Martí? Los niños ríen, luego se abren los cielos. Cuando ríe un niño se abren los cielos. Se abren los cielos. Ellos son los cielos. Ellos son Dios, hecho persona menuda. ¡Vivan los niños! ¡Vivan las niñas! Para ellos el más grande amor y para ellos la patria que estamos salvando. Para ellos es la patria que estamos nosotros salvando. Es para ellos, no es ni para nosotros ya. Ahora, pon cuidado. ¡Hola! ¡Hola, compadre! Yo te bendiga, hijo. Con esos lentes parece un intelectual. Ya es un intelectual. Mira, ahora fíjate, fíjate. Pon cuidado que tienes que aprender economía. Los niños tienen que estudiar todas estas cosas. Economía, la ciencia. ¡Hola! Allá hay una niña gritando. Arriba. Cuidado, cuidado que están muy altos allá arriba. Cuidado con los niños. Bueno, fíjense. Retomo, 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 retomo. Retomo el tema que... Fíjense. Miren. Ahora, entonces yo decía que esto es bueno para comparar, ¿verdad? Brasil, Brasil mantiene una batalla dura por el crecimiento y va bien, va bien. A todos nos ha impactado la crisis mundial. Unos más, unos menos. Nosotros nos venimos abajo en el año 2008. Jorge, ¿verdad? Sí, señor. 2008, 2009. Pero ya con el crecimiento del segundo trimestre tenemos ¿cuántos trimestres consecutivos? Siete trimestres consecutivos. Siete trimestres consecutivos creciendo. Siete trimestres consecutivos. Ahora, fíjense. Otra buena noticia. ¿Los precios del petróleo? Ustedes saben que cuando nosotros llegamos a gobierno, cuando este soldado llegó a gobierno, estábamos regalando el petróleo. Dígame, Marconde, ¿cuánto será el costo de producción de un barril? Estábamos, tú estabas la noche que Dilma nos dio una cena exquisita, la conversación con Dilma y su equipo y todos nosotros. Y estábamos hablando del petróleo. Brasil tiene grandes reservas, pero una buena parte de ellas allá abajo, como a cinco mil metros, ¿no es? ¿Ya? Siete mil metros bajo la sal, por allá el agua y la sal. Bueno, dime tú si un barril a siete dólares no es regalado. Un barril de petróleo a siete o a diez dólares, eso es regalado. Es como que tú me digas, compadre Chávez, te compro ese reloj y yo te digo, bueno, te lo vendo, ¿cuánto me vas a dar? ¿Un bolívar? No, mejor te lo regalo. ¿Me vas a pagar un bolívar? Mejor te lo regalo. Estaban regalando el petróleo, que casi no daba ni por el costo de producción, ni para pagar la deuda externa que teníamos, que era gigantesca. La economía estaba quebrada. Quebrada. A Venezuela la habían picado en pedazos, estaban privatizando lo poquito que quedaba de la república, de la riqueza nacional. Se la estaban llevando, bueno, se la llevaron durante un siglo y más. Y nos dejaron la miseria y la pobreza. Ahora, el precio del petróleo, después de una caída pronunciada a comienzos de año, se ha recuperado y ya tenemos nuestro precio a un nivel justo. Está ya por encima de 100 dólares el barril. Ese es un precio justo. Un precio justo. Ahora, volviendo al crecimiento de la economía. Crecimiento de la economía. En eso tenemos todos los venezolanos y venezolanas, y sobre todo los que estamos, bueno, en edad productiva de trabajar en el sector público y también en el sector privado, todos tenemos que unirnos. Y el sector financiero, el sector agrícola, el sector industrial, el sector de la manufactura, el comercio. Tenemos que trabajar duro para seguir levantando la economía nacional. Yo quiero hacer un comentario y algunas reflexiones sobre el tema económico. económico. Ustedes saben cómo estaba la economía venezolana. De dónde venimos sacando nosotros de una fosa la economía. Una muy buena noticia. Esta mañana, el presidente del Banco Central, el doctor Merente, y nuestro ministro de Economía y Finanzas, el doctor Jordani, aquí con nosotros. Y estaba también el presidente del Instituto Nacional de Estadística, Elías El Yuri, dieron una rueda de prensa. Ahora, como venezolana. Y la economía es vital para un país. Es como la savia de una planta, es como la sangre que circula por el cuerpo humano. El crecimiento económico para el desarrollo económico y social es fundamental. Al respecto, hoy tenemos, como yo sé, que la mayor parte de los medios de comunicación privados, lamentablemente, tratan estas buenas noticias, que son buenas noticias para todos, para ellos también. Sin embargo, tratan de minimizarlas. Tratan de, como decimos en criollo, ningunearlas. Como que no hubiera ocurrido, pues. Y esa es una de las, yo creo que de las perversiones más grandes que hoy vivimos en Venezuela. Y en buena parte del mundo, embajador. Es decir, los grandes medios de comunicación...